¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡La diferencia nos está matando, Pauta! ¡Es por mí, es por mí! ¡Es por mis hijos! ¡No es por amor a Pauta! ¡No es esa es nuestra Pauta! ¡Los queremos aquí! ¡La paz! ¡La paz que regne en nuestras carnes! ¡La seguridad de nuestros jóvenes! ¡Que los comerciantes puedan trabajar tranquilos! ¡Que puedan llevar sus sustentos y fracas! ¡Sin miedo! ¡Únete, copia! ¡Únete, copia! Hoy el Estado atraviesa... En verdad, por una lamentable situación para todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que buscamos el día de hoy? Hoy buscamos que las autoridades se hagan responsables. Que puedan asumir su responsabilidad. Que no salgan a decir que la seguridad es tarea de alguien más. La seguridad es tarea del ciudadano. Y todos los ciudadanos hemos renunciado a algo que hemos perdido que se llama libertad. Ese es el motivo de esta marcha. Es un llamado a la sociedad que un día podamos despertar y podamos un día exigir lo que tanto hoy anhelamos, que es paz. ¡Queremos paz! 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 ¡